A ver, por cierto, está pasando lo que me temía, que estoy hablando solo. Ya he dicho, y si no se da cuenta... No, pensad que las plataformas se caen, solamente hacen para arriba y para abajo. El chat de Twitch me parece que no va, nada en absoluto, no va bien. Como podemos ver el programa que utilizo yo no está yendo bien, no se está llevando nada bien con el chat de Twitch. Ayer se jodió Twitch, hoy parece que no va bien del todo. Así que va a ser una cosa que tendremos que superar hoy. Ah, si estáis, vale, bien. Como no veía movimiento yo no sabía si estaba hablando solo, si se había colgado, porque es una cosa que no descarto. Ah, vale, y lo que sí que quería decir, si entráis al live stream ahora mismo y no habéis visto el principio al principio, actualizar. O sea... Joder, se mueven ahí. No actualizar, el chat... Vas a tener que reloguearos al chat, porque si no... No os va a dejar hablar. El chat está yendo hoy muy mal, es lo que quiero decir. Problemas técnicos que siempre van a... ¡Eh! No poder al rango 10. Pero ahí tengo nivel 3, creo. Creo que el cerebro es lo que tengo. Pero creo que he conseguido ya 100 movidas de estas. No voy a preocuparme por cogerlas todas, todas. Intentaré que... Casi todas. Me imagino que habrá de sobra. A ver, plataforma ven a mí. Hostia. Ponen algunas... Yo creo que son pegatinas, pero... Fragmentos mentales o lo que sea. Ah, mierda. Ya que está aquí, a distancia, acogible, voy a cogerla. Vale, ya está. ¿Por esto hay lag en el live stream? Eso es malo. Hombre, a mí me va bien. Y la grabación, claro que va bien. Uf. Para la gente de YouTube, si queréis disfrutar de problemas técnicos, podéis venir. Eh, ya he dado la vuelta, pero ¿de qué me ha servido? ¿Había unas escaleras para subir... Todo el rato? ¿Estas escaleras estaban aquí desde el principio? Ander, ¿viste a la porra de dónde tengo que ir entonces? O sea... Hay dos rutas y... Y he seguido las dos rutas. Estupendísimo. Vale, voy a volver atrás para aquí. No me había dado cuenta de que estaba volviendo para atrás. No había visto esta otra ruta en ningún momento. No se puede aprovechar a ver si cojo el avioncito ese. Pero el avioncito ese... Parece que voy a pasar de él. Parece una muerte casi segura. Completar el juego al 100% no debe ser divertido. Por lo que estoy viendo de... De muchas cosas que están poniendo ahí. ¿Qué es eso? Uh, he puesto la cámara en primera persona y de repente estoy absolutamente desorientado. ¿Dónde mierdas? Ahora. Ahí está encima el cuchillo. Es una decoración. No se puede coger. Oh, el cuchillo es de mentira totalmente. Vale. Ah, hay retraso. Vale, vale. Bien. Me respawnean aquí y no he perdido absolutamente nada. Estupendo. Vale, por lo menos eso está bien. Creo que no hay sistema... No, sí que había sistema de vidas. Uh, eso va a ser un por culo. Pero... Esperemos que no... Que no muramos infinito. Madre mía, mía. ¿Es tu nombre, Joey? No. Porque te llamaré Slowie Joey. No es mi nombre. ¿Qué fue eso, Slowie? No te escucho. Estás hablando demasiado slow. Me está llamando lento, básicamente. A ver, mola que te esté hablando mientras estás haciendo la carrera esta, pero... Igualmente lo voy a ignorar y voy a intentar coleccionar casi todo. Oh, aquí está la bolsa de antes. Que cogimos el tag. Pero no, no había bolsa. Son adorabilísimas. Perdón, son un poco inquietantes. Pero, pero... Se los puede querer. Solo... Ah, me escurro aquí arriba. Creía que sí podía hacer parkour y subir a sitios. Pero no parece que me dejen. Más cosas que coleccionar. Aquí arriba imagino que podré... Ah, hoy va. Creo que esto no es lo que tenía que hacer. O sea, es lo que tenía que hacer, pero... Pero me estoy dejando cosas. No pueden quedarse cosas. Ven conmigo. Vale, ahora es cuando ya puedo continuar. Excelente. Vale. Me están bombardeando mientras quiero subir. Estate quieto. ¿Le vas a dar a alguien? Al chiquillo este lo van a explotar. Lo van a explotar seguro. Esto, si me adelantas, el Bobby te pegará. Uuuh. A ver, nos hemos encontrado inquiet... El chiquillo este es muy inquietante. Va a ser... Va a ser tu amigo, pero es muy inquietante. A ver. Y eso son minas, por cierto. No son buenas. ¡Dogen! Sígueme, por suerte. Vale. Eres mi amigo. Yo te ayudaré a pasar. No sé si eso es una buena idea. Por aquí. O sea, mejor que no lo explote. No, 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 no explotes. ¿Se da malo explotarlo? Este tío explota cosas con la mente. No sé si debería enfadarlo. Ya lo sé. Plataformear no sabes, ¿no? Saltar y eso. Porque por aquí hay que pegar un salto. ¡No, no, no! No es culpa mía. No es culpa mía. Se ha vuelto loco. Hostia. Quiero esa pegatina, pero... Está de accesos regular. Vale. Probable que el chat haya petado. Es una posibilidad muy real. No, no puedo subir. No, si subo a la bandera no me dan nada. ¡Hostia! ¿Puedo subir la bandera? Los números uno. Para guardar. Es como lo del Mario, pero al revés. Y ahora deslizarse de la victoria. Cuando he subido la bandera... Me ha dicho que guarde. Y digo... Estupendo. No sé qué tiene que ver una cosa con otra. Pero vale. Me han cerrado. Es un avión. Lo dices con entusiasmo increíble. Madre mía. Tiene un huevo de diálogo. Sí, sí, sí. No te callas. Mira. Me voy a ir. Tú que ataques si quieres. Básicamente. Es un avión. No te saltas. Y el tío... No, mi vida pasa delante de mis ojos. Con una calma. Una pachorra increíble. Uh, esto es algo. Mira. Mira. ¡Es Raz! ¡Yay! ¡Raz está aquí! ¡Sí! Quizás podrás ser capaz de ganar este juego. No podemos hacerlo. Sí, no somos buenos. Y el coche no abrirá la puerta hasta que alguien venga. ¡Yay! ¡Raz! Que entusiasmo. Eh... Primero coleccionar las cosas. Son... Son... Parece en el programa infantil este de televisión española. La... 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 Bicho este. ¿Cómo se llame? No me acuerdo, pero... Por Dios, míralo. Mejor que no. Eh... Voy a empezar. Vale. Dice que son unos inútiles y no saben cómo resolver el juego. Así que que lo haga yo para que abra. ¡Y te daré una recompensa! Eh... Vale. Necesito dispararle a las cosas. 60 segundos. Necesito 20 puntos. No recibirás puntos. Dice... Eh... Pero... Atención. No recibirás ningún punto por darle a las... A las... A los objetivos amigables o amigos. O sea, darle a los bebés no te da puntos. Pero... La cosa es que no te quita puntos. Que es lo interesante. Puedo pegarle absolutamente todo. Creo. No está. Dos puntos arriba. Vale. Dios, callaos. Sois muy pesados. A los bebés les voy a pegar también solo para ver si me quitan puntos. No sale ni uno. Son muchísimo muy pesados. Tienen entusiasmo y energías. A ver. No me quitan puntos. Lo voy a pegar a todos los bebés. Están jugando con mi mente. Ah, perfecto. Gracias, 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 gracias. Bien hecho, crío. Aquí está tu premio. Volar por los aires a los dos sesos. Uf. Me cae... Me cae bien... ¿Cómo se llame? El cabeza de patata ese. Pues para un momento. ¿Y esto? Ah. Es energía mental positiva. Mantener tu energía mental es importante porque si se te acaba no seas capaz de mantener la proyección astral en esta mente. Serías... Serás enviado al mundo real. Si se te acaba la vida. O sea, pierdes. Si te mueres, pierdes. Lo suyo. Uy, ¿y esto? Uy, dice que esto guarda los secretos de la... Eso son... En la mente todos tenemos secretos. Se los escondemos en... En cámaras. Ahí subí al nivel 4. Que dice que... En esta guerra nadie puede tener secretos. Yo no tengo nada que esconder. Rompe mi secreto soldado. Así que... Es una... Es una... Como una moneda de estas. De una punta de flecha psíquica. Más psíquica todavía, supongo. Es energía pura que contribu... Subenergía pura... Contribuye al valor de tus... Puntas de flecha. En pequeñas cantidades. Pero encontrarás más... Que aumentarás más durante el paso del tiempo. No entiendo. ¿Es cierta cantidad de dinero? Uy, vale. Y esto es el secreto. El... Orgullo de Leander. Vale. Son diapositivas los recuerdos. Madre mía. Y ayuda a los chiquillos. Esto son... Esto es un reportaje de estos de la... De las fuerzas armadas. O sea... Toda esta parte de aquí no. O sea... De las fuerzas armadas españolas. A partir de aquí. Ayudar a los desfavorecidos. No sé qué. Únete a las fuerzas armadas. Madre mía que... Como mola la imagen. Vale. Eh... Muy bien. Sí. Eh... Tu secreto es... Es que... Estás orgulloso de... De ser un soldado. Pues creo que... Creo que ha quedado claro. Durante el transcurso de... De esto. Pero vale. Para ver este recuerdo... Puedes entrar a tu... Diario y verlo. Vale. Entonces puedo cargarme las cosas. Ah... Entiendo. Hay vida y cosas por el mapa. Eso. Bueno. ¿Los pinchos te quitan vida? No. Están de adorno. Vale. Bueno saberlo. Es una especie de mezcla entre planta y gusano. Hola. Este pequeñajo te puede... Te has transportado a algún sitio ya visitado anteriormente. En el mundo mental en el que estés. Son una especie de puntos de guardado. Guay. No, no, no me hace falta. Ah. Puedo volver al principio o nada. Nada. Vale. ¿Puedo ver la primera persona? Buenos días, pequeñajo. Esto es otro... Uh. Otra carga emocional. Vale. No debo derribar esto. Ah, no. Sí. Debo derribarlo para pasar al siguiente. Vale. Me están disparando. Parece algo. Parece algo sacado del... Del killzone, macho. La jeta esa con ojos rojos. Un momento. No me mates. Tengo que coger todo lo que vea. En todo momento. Vale. Vale, bien. Bien, bien. No te he dominado. Este no se puede tirar. Macho. Se camuflan con el leccionario los coleccionables. No los voy a conseguir todos ni de coña. ¿Pero qué se le va a hacer? Vamos rápido. Vamos para allá. Vale. ¿Tú qué eres? Ah, tú eres la bolsa. Se la está comiendo la... Han hecho animaciones para todos los tipos de bolsa. Qué turbio. Me pregunto si no podré hablar con los... Ah, puedo hablar con los animales. Por eso me salía... Así como en azul celeste. Vale. Ah, vale. No volver a hacer eso. Nunca más. Mierda, pero quiero eso. Corre. Corre. A ver un momento. Calcura el ángulo. Gracias. Corre. Al coyote este no lo voy a poder... Ah, bien. Lo desactivo. O sea que podría haber coleccionado todo esto después. O sea que he estado jugándome el cuello para nada. Necesito salud. Oye. Cógete, vale. Tiene muchas cargas emocionales este tío. Joder. ¿Otra vez? ¿Tú? Estaba disparando este. Poco haga en su padre ya. Tírate, tírate. No, no tengas miedo. Tírate. Wow. Coño, el efecto mola. ¡Oh! Mira. Antes que el Mario Galaxi. ¡Oh! ¡Wow! ¿Puedo? Ah, qué lástima. Esto tenía que ser que la gravedad fuera de según la pared en la que estuvieras. Molaría. A ver, esto parece un punto de guarda, ¿o de alguna forma? O algún punto de transporte de esos. ¡Uh! ¡Uh! Vale. Abajo es arriba y arriba es abajo. Ah, no puedo. Sigo sin poder girar. No, 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 no. No, lo siento, pero... Ah, puedo. Puedo desafiar la gravedad. Bueno. Más de lo que me está desafiando esto, que parece que iba para arriba, pero va para abajo. Bien. No me dan un figmento o fragmento, como queréis llamar. Me dan varios por cada uno de colección. O por eso he subido varias veces de nivel. Ya decía, yo digo, no he conseguido 100. Yo creo que no, pero es que me van a dar en cada uno 3. O sea, con 100 gano 3 niveles. Porque me dan 3 cada uno. Vale. A ver, la otra dirección. Ah, cambiar de dirección con esto. Estoy usando un mando, aunque no me muestre los controles. Me estoy ca... Uh, uh. Déjate caer. Vale, me quería eso. Hostia, esto es como... ¿Qué juego tenía esto? ¿El Aladdín tenía de esto? ¿O alguno de esos? ¿De la super? Una cosa muy parecida, que había que hacerlo así. Muy bonito. Lo que pasa es que es un poco largo de más. Coleccionar... Coleccionar los... Las cargas emocionales de este tío. El fuego no es bueno. No sé por qué he pensado que era una buena idea hacer eso. De milagro. De milagro. Para aquí no era. Vamos. Vale, me ha costado más hacer lo necesario Una telaraña mental No me digas Esto es una telaraña mental, no puedes hacer nada con ellas hasta que no compres algo en el campamento Ergo, este nivel va a haber que repetirlo en algún momento y no pienso hacerlo Vale, hay cosas que se pueden comprar en la tienda para quitar las telarañas mentales Compra tu cobweb duster Quita telarañas, no se me ocurre ningún nombre comercialmente más apropiado Para quitarlas hoy Bien, no puedo, gracias por cortarme el rollo y mostrarme algo que no puedo hacer hasta después